Hola que tal amigos, espero se encuentren muy bien y sean bienvenidos una vez más a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? Espero les guste y se queden hasta el final Recuerden que la información mostrada en todos y cada uno de los videos es mera especulación y solo son cálculos propios de acuerdo a mi criterio con el único fin de pasar un momento de entretenimiento con lo anterior no pretendo poner en riesgo la integridad de nadie Hola que tal amigos, espero que se encuentren muy bien y sean bienvenidos nuevamente a su canal ¿Cuánto gana mi youtuber favorito? En esta ocasión me hicieron esta excelente recomendación de este canal que se llama Jean Paul y bueno muchísimas gracias a todas aquellas personas que me están dejando sus recomendaciones recuerden que este es su canal y bueno vamos aquí a analizar a todos aquellos canales y youtuber que me estén recomendando en esta ocasión es el turno de este canal que se llama Jean Paul él al día de hoy tiene 1.14 millones de suscriptores los quiero invitar mis queridos amigos a que si no conocen este canal vayan la verdad que está bastante interesante todo el contenido yo por mi parte me voy a suscribir y bueno me gustaría que ustedes también vayan a este canal vean el contenido y se suscriban vamos a comenzar con el análisis recuerden mis queridos amigos que el análisis está dividido en cuatro secciones la primera de ellas es ver qué tan activo se encuentra el canal la segunda cómo comenzó la tercera cuáles son sus vídeos más populares y finalmente hacer un cálculo para conocer cuánto está ganando aproximadamente al día de hoy según mis cálculos vamos a iniciar con la primera parte aquí podemos apreciar que acaba de subir un vídeo apenas hace 8 horas y ya tiene 92 mil visualizaciones un poco más se llama la laptop gamer más barata su segundo vídeo más reciente se llama mentiras más grandes del pc gaming hace cuatro días su tercer vídeo más reciente lo subió hace una semana periférico stuff gamer el cuarto vídeo se llama periféricos buenos bonitos y baratos hace tres semanas su quinto vídeo se llama las gaming tv superan los monitores gamer en forma de pregunta con más de 178 mil visualizaciones hace tres semanas su sexto vídeo más reciente lo acaba de subir hace un mes se llama terminé el reto anti pc master rise su séptimo vídeo se llama mi nueva pc gamer de entrada hace un mes también mi nuevo monitor hace un mes y la mejor silla gamer para el calorcito hace un mes también y armo super pc gamer para regalarla órale qué padre hace un mes y bueno aquí como podemos apreciar mis queridos amigos es un canal que está bastante activo y sobre todo el contenido es bastante interesante ahora vamos a conocer cuánto tiempo tiene que comenzó a subir vídeos y bueno su primer vídeo lo subió hace tres años ya rebasa el medio millón de visualizaciones se llama la pc gamer más barata por 200 dólares bueno de 200 a 400 dólares a 4000 dólares perdón su segundo vídeo lo subió también hace tres años se llama moji nueva campeona nuevo modo de juego su tercer vídeo se llama minecraft alcanza 2500 hace tres años su cuarto vídeo antes de comprar un pc gaming mira esto y su quinto vídeo se llama el mejor mouse gamer barato review hace tres años y bueno aquí como podemos apreciar prácticamente él comenzó a subir contenido hace tres años ahora vamos a conocer cuáles son sus vídeos más populares de este youtuber y bueno aquí podemos apreciar que su vídeo más popular tiene dos años que lo subió rebasa los 4 millones de visualizaciones se llama gpu de gama media alcanzó 7700 el segundo vídeo más popular se llama pc gamer ultra barata para 2020 con 3.5 millones de reproducciones su tercer vídeo más popular miedos del pc gamer con 2.6 millones 6 accesorios que debes de tener en tu set top gamer con 2.5 y minecraft es ahora el juego más realistas con 2.2 millones de visualizaciones su sexto vídeo más popular periféricos buenos bonitos y baratos con 2 millones como ensamblar una pc barata paso a paso con 1.9 millones y no hagas streaming en una laptop sin ver este vídeo con 1.7 accesorios que debes de tener en tu laptop con 1.6 y fortnines 8 gigas versus 16 gigas de ram con 1.5 millones de reproducciones ahora vamos a ver qué información nos tiene el portal de social play con relación a este canal y bueno aquí antes que nada les quiero comentar mis queridos amigos que la información que les muestro es pública la pueden consultar ustedes directamente en el canal en el portal perdón de social play y bueno al momento de ingresar en el buscador le pueden ingresar el nombre de su youtuber favorito y les va a mostrar la misma información que les estoy mostrando de todos y cada uno de su youtuber favorito aquí podemos apreciar que este canal acaba o más bien al día de hoy tiene 235 vídeos en su canal tiene 1.14 millones de suscriptores tiene más de 157 millones de reproducciones el país en donde se creó es en méxico el tipo de canal es tecnología y se creó el 18 de noviembre del 2017 se encuentra en el ranking 697 en méxico en los últimos 30 días ha ganado 20 mil suscriptores sin embargo es el 33.3 por ciento menos que el periodo anterior y con relación al número de visualizaciones rebasa los 4.7 millones de reproducciones en los últimos 30 días y se han incrementado en 1.1 por ciento más que el periodo anterior vamos a hacer el cálculo mis queridos amigos para conocer cuánto está ganando al día de hoy este canal este youtuber sin antes invitarlos a que me bueno me gustaría que me visiten en mi página de facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito al día de hoy tengo más de 498 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes me gustaría que me fueran a visitar que me dejaran algún comentario alguna recomendación que le den me gusta a la página y que me sigan pero bueno vamos a continuar con el cálculo mis queridos amigos para ello voy a utilizar la calculadora vamos a tomar como dato base para hacer el cálculo el número total de millones de visualizaciones que son 4 millones 792 mil visualizaciones en los últimos 30 días este es el dato principal recuerden que todo creador de contenido al menos en youtube las visualizaciones están directamente ligadas a los ingresos es por ello que lo tomamos como base lo vamos a dividir entre mil porque recuerden mis queridos youtuberos que youtube le paga a cada creador de contenido por cada mil visualizaciones es por ello que se tiene que dividir entre mil y nos da un total de 4792 lo vamos a dividir nuevamente pero ahora entre dos tomando en consideración que de los 235 vídeos que este canal tiene al día de hoy solamente se estén monetizando la mitad es por ello que se tiene que dividir entre dos y nos da un total de 2396 ahora lo vamos a multiplicar por el cpm y bueno les recuerdo mis queridos amigos que el cpm depende mucho en donde se haya creado el canal en donde estén viendo el vídeo los vídeos el tipo de contenido y qué tan atractivo es el canal para los anunciantes teniendo en consideración los puntos anteriores puede que el cpm ronde entre los 4 y 5 dólares por cada mil visualizaciones en esta ocasión lo vamos a multiplicar por 4 y nos da un total según mis cálculos que está ganando este canal alrededor de 9 mil 584 dólares al mes por tener 4.7 millones de reproducciones aunque recuerden que es mera especulación aquí vamos a validar que el resultado del cálculo cumpla con estas dos condiciones aquí nos dice el portal de social blade que lo mínimo que puede ganar este canal con este número de visualizaciones son 1200 dólares al mes como mínimo y como máximo 19 mil 200 y aquí como pueden apreciar mis queridos amigos este resultado del cálculo es mayor a 1200 y muy inferior a 19 mil 200 lo cual quiere decir que cumple con esa condición lo vamos a convertir a pesos mexicanos porque recuerden mis queridos amigos que este canal está creado en méxico y es por ello que el dato final lo damos en pesos mexicanos y bueno 9 mil 584 dólares estadounidenses o americanos como le quieran llamar al día de hoy en pesos mexicanos son alrededor de 190 mil 465 pesos con 99 centavos menos impuestos recuerden mis queridos amigos que todo creador de contenido al día de hoy está obligado a pagar doble impuesto tanto en su país de residencia como por ejemplo el que está viviendo en méxico tiene que pagar los impuestos en méxico y también en los eeuu por las visualizaciones que vengan de este último país pero bueno amigos espero que les haya gustado este análisis que les haya gustado mi canal si les gustó no se les olvide suscribirse darle like a este vídeo dejarme algún comentario alguna recomendación pero sobre todo que se suscriban a este canal de este youtuber que la verdad que está bastante interesante que me sigan en mi página de facebook me pueden encontrar como cuánto gana mi youtuber favorito y bueno también los invito a que vean mi demás contenido ya que al día de hoy tengo más de 500 vídeos disponibles para todos y cada uno de ustedes muchas gracias amigos y nos vemos en un próximo vídeo o